Hola Miles, ¿todo bien? Ah, claro, ¿por qué lo dices? Oh, ah, me he enterado de lo del mítin de tu madre. Estamos bien. Oye, ¿tienes hueco para un café? Puedo buscar un rato. Hay un sitio en Edison, cerca de la Torre Fisk. Ni hacen diseños con la espuma ni la gente les saca fotos a sus cafés. Mola. Vale, nos vemos. Estoy a medio camino de infiltrarme en un grupo de delincuentes peligrosos. Genial. ¿Qué? Hola a todos. Hoy vamos a ir un poquito más en serio. Si os han herido en el ataque de los Underground a Roxxon Plaza, física o emocionalmente, pedid ayuda, por favor. En mi blog he puesto unos cuantos siglos. Cambiando de tema, me he propuesto desenmascarar a los Underground y necesito vuestra ayuda. Si tenéis alguna información, podría servir para arrojar algo de luz sobre este grupo al que hay que neutralizar. Hasta la próxima. Cuidaos y recordad que la salud mental es igual de importante que la cocina. ¡Chao! 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 No es mal que me has llamado. Necesitaba un descanso. ¿De qué? Ah, de... cosas. Pues... Fui al taller de tu familia. Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... su pelo de rinc. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera aparecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno. Ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Ah. Pues... la escuela. También lo de Festín. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club, equipo, gente. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah... No lo sé. Sabes, Rick, era... Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Mira, tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga, vamos. ¿A dónde? ¿Sabes que odio las alturas? No pasará nada. Iré contigo. Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kimping? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. No te vas a echar atrás. No, lo haré. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi vuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas. Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Rockson. Venga. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Venga. Estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spiderman. Venga Miles, que no se note. ¡Dúplica! 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 Te tengo ¿Estoy oficialmente en el club ahora? Claro, pero muy atento A esta gente le cuesta aceptar a los nuevos Y aquí es donde el plan cobra forma Entonces... ¿Cómo encaja el New Forma en tu plan? Krieger dice que robaste un envío Robé un contenedor Estoy haciendo unos ajustes No te preocupes, lo irás asimilando todo Vale Bien, ha vuelto Gaby necesita Ahora no, hay un nuevo miembro Vale La leche ¿Has fabricado todo esto? Sí, mientras siga habiendo armas Los Underground serán leales ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos Armas buenas ¿Te refieres a Spiderman, no? La sorpresa más desagradable de esta semana ¿Cuántas veces tengo que explicarse? Maes, tengo que hacer una cosa Espera aquí, ¿vale? Ah, ya, claro Esta es la mía Tengo que averiguar dónde guarda el New Forma Quizá encuentre alguna pista por aquí Eso es pasta Más abajo Eso suena interesante Lo del puente les está dando fama A los Underground Cargar con la lata Igual lo han traído aquí Salas secretas Buen sitio para esconder un combustible en el aire Mucha gente ¿No es lo raro? Es dejarse a ti Llamando a ti Enferernos de hoy ¿Eres impécil o qué? ¿Te muestras de lo que le pasó a vos? ¿Esto es? ¿De la banda de Martin Lee? Sí Los reos Hay que dejar claro quién manda Para reemplazar a Fisk Y dominarlo a la gente Esta gente está bien entrenada Así acabó con los demonios Me pregunto dónde entrenarán Estarán usando las salas secretas de Fisk Del nivel inferior Se acabó el descanso, chicos Grupo 2 Bajad para el entrenamiento Justo donde tengo que ir Mucha gente nos la tiene jurada Ya las he visto ¿Son suministros? Me van los César Vale, no Solo el disparador Maldito puente Maldito puente Creo haberlo visto en alguna parte Debo decírselo a Kanki ¿A quién escribes? ¿A mi madre? Sí Tengo que irme ¿Ahora? ¿En serio? Sí Con la muñeca escayolada Tengo que ayudarla Le has dicho que soy... Gracias Puedes salir por ahí ¿Nos vemos pronto? Desde luego A ver si guardan sus secretos Ahí abajo Kanki Estoy en los conductos Genial ¿Has descubierto dónde esconden el Newform? Aún no Pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano Voy a intentar seguirla Oye Cuando trepas por conductos de ventilación ¿Alguna vez sientes como que estás en una peli Y empiezas a tararear música de suspense? ¿Y luego piensas en cuando te pillen Que te colgarán de un foso de cocodrilos Y harás una bomba con chicles para escapar? Espera ¿Qué? ¡No! Guay Era curiosidad Estoy en el patio Tengo que clausurar el entrenamiento del Sundercraft Y luego buscar una sala secreta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hai alguien aquí! ¡No puede espagar a los Dundercrups! ¡Suscríbete! 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 ¡ccoje! ¡No podrás con todos! ¡Mirad! ¡Está en el aire! ¡No! ¡No! Vale. Sigo sin ver a Finn. Tiene que estar en algún sitio. Leí una entrevista con Fisk en la que decía que le gustaba el arte práctico. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero encontraron un montón de pasadizos secretos en su casa, ocultos en las obras de arte, así que... Ya. Vale. Sigo buscando. Un momento. ¿Hay alguna estatua grande por ahí? Sí. Creo que he visto una. Deberías echar un vistazo. Fisk y las estatuas combinan como el zumo de naranja y los pepinillos. ¿Qué? No le hagas asco sin probarlo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Creo que tengo algo! ¡Hola! ¡Escalidas secretas! ¡Qué hondo! Muchos jefes mafiosos tienen salidas secretas como esta. Pero si enfermamos también. Pero si enfermamos también... Si no puedes con eso. ¡Lárgame! Los underground no tienen tiempo para flojeras. ¿Has oído eso? El Newform también enferma a los underground. Parece que... ¿Les da todo igual? ¿Movisteis el Newform? ¿Con cuidado? Al... Laboratorio del Norte. ¡Ganky! ¿Han trasladado el Newform? No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba... Caliente. Zumbando. Como inestable. Es ese nuevo Spiderman. Sus poderes afectaron a la estructura. Decidles a todos que no lo toquen. Sus guaridas. El Newform estará en una de ellas. Necesito una imagen clara. Luego la reduciré. No sabemos suficiente sobre esto. ¿Qué es? ¿De dónde has salido? Mi hermano creó el Newform. Químico jefe. Y... Roxxon lo asesinó. No pararé hasta que desaparezca Roxxon. ¿Me ayudaréis? Sabes que sí. De acuerdo. Necesito energía. Generadores, baterías de coche, lo que sea. Traedlos al cine. ¡Spy! Ana, ¿un movimiento nuevo? Ni siquiera sé cómo lo hice, pero funcionó. Vale. Cuadro tuyo. Yo estudiaré el mapa que encontré. A ver qué punta es correcto. ¿What? Yo sigo dando caña. Ya puedo tachar de mi lista al usar en una cámara de la mafia. He limpiado la foto que le hiciste al mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas zonas en obras de Fisk. ¿Hay un cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine? ¿Qué? No lo digas, Ganky. Peliculero. Tenías que decirlo. Debe de ser el cine, Jim. Tiene pinta de que ha escondido ahí el Newport. Me iré para allá. Si vas al cine, me apunto. Si primero echas un vistazo a las guaridas de los Underground, sé de alguien que puede ayudar. Guay. Añadiré las guaridas en mi lista de pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí. Tratando de averiguar por qué se cuelga el destino. Finn no se reúne con los Underground en el gym hasta esta noche. Así que tendré tiempo de mirarla o de hacer otra cosa pendiente. Perdón, no, no quiero 1. Vale. Perdón. ¡Gracias! 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 Debo ver si Finn ha ocultado el New Form en el cine, Jim. Tenías razón, Ganky. Siempre hay undergrounds. Parece que no están tan bajo tierra. ¡Qué chiste más malo! Está electrificado. Y hace polvo. Tu traje dice que han sido 300 kilojulios. ¿Y solo dice hay? Las ventajas de la bioelectricidad. La energía no puede venir toda de aquí. Hay pistas de la fuente de alimentación. Varios. Estos cables llevarán a algún sitio. Una barrera electrificada. Quizás se pusieron nerviosos cuando alguien se infiltró en la torre Fisk. ¿Quién habrá sido? Me gusta tu nueva casa. ¿Tiene fantasmas o algo así? Sí. ¿Qué? 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 Parka marcha. Preserva. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está herido! ¡¿Qué por ti no?! ¡No puedes parar! ¡Listo! ¡Tengo que drenar ese generador! ¡Muy bien! Lo he agotado. ¡Qué bien sientas! Ahora los demás. ¡Hasta de arriba! ¡Oh no puedes parar! Oefa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dijo que llevaría un tiempo, pero sí. Después estaremos listos para ir a la plaza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de prójimos. Bro, es tu mejor amiga. Aparte de mí. Contra, es Tinkerer. Bro, decírselo es mejor que husmear a sus espaldas. Contra. El otro Spiderman fue súper claro. No le digas a nadie quién eres. ¿Me lo dijiste a mí? Pero si sabe que está luchando contra ti, quizá reconsidere lo que está haciendo. Quizá tenga razón. Eso es. Ya van dos. Espero que sea buena idea. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dice un tipo a 30 manzanas. Dice un tipo a 30 manzanas. Dice un tipo a 30 manzanas. Mira esos cables. Debería seguirlos. Finn está trabajando en desestabilizar el Newform gradualmente para que sea reactivo. Pero no explosivo al contacto. ¿Por qué? ¿Para poder seguir moviéndolo? Finn ha fabricado armas nuevas para enfrentarse a mí. Le habrá dicho a los demás que estén atentos. Ya van tres. Falta otro. Atrás hay un genetor. Pero el telón de fondo está en el... ¡Suscríbete! 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 Vale, telones despejados Pero debo conectar el generador Eso suena bien He de mirar el generador de mí ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newform Y lo está desestabilizando como mi veneno Fue lo que hizo explotar el puente Entonces, ¿qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no Roxxon Plaza ¿Hala? ¿Qué? ¿Ves? ¿Cómo va? Aún no ha abierto Por lo que no habría bajas Pero no puedo dejar que lo haga Me llevaré el Newform ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda, mierda! ¡Separaos! ¡Está por aquí! Tengo que conseguir el Newform En cuanto acabe con su ejército luminiscente Solo por verbalizarlo Y si Finn tiene razón Y este es el mejor modo de acabar con Roxxon Finn no está planeando romper el cristal de una ventana y ya Quiere volar un edificio del barrio Si falla alguna parte de su plan Chapeé la torre Fist Y te chapané lo que tienes aquí Acabar con esto ¡Hazte el fin de mi hijo! ¿Esto es tuyo? ¡No! ¡No me encuentres! ¡Por Всё! ¡No me encuentres! ¡No me encuentres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mi Spiderman está listo para esto! ¡El veneno lo destroza! ¡Bien! ¡Sigue con eso! ¡Al suelo! ¡No lo traes! ¡No lo traes! ¡No lo traes! ¡No lo traes! ¡Vale! ¡Ahora en New Form! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh no! ¡No te llevarás eso! ¡Oh no! ¿En serio? Solo quiero hablar Sin querer, para ¿Intentas robarme el Newton? No te lo creas, Newton Eh, Ganky, he visto a Finn ¿Qué? Solo quiero hablar Sin querer, para ¿Intentas robarme el Newton? No te lo creas, ni tú Eh, Ganky, he visto a Finn ¿Qué ocurre? Se ha llevado el Newton La estoy persiguiendo por Manhattan Vale, ¿cómo vas a detenerla? Paso uno, atraparla Paso dos, eh, luego hablamos Oh, aparta, aparta ¡Atrás! ¡Eso es entre Roxxon y yo! ¡Ah! ¿Qué tal si lo hablamos? ¿Qué tal si dejas de enredar de una vez? ¿Por qué no se cansa? Esto no va bien ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Hay muchas explosiones! Necesito otra estrategia Haré lo que dijiste ¿Decirle la verdad? Sí En cuanto la atrapo ¡Pinkerer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Para! ¿Crees que soy un imbécil? ¿Te interesa oír esto? ¡En serio! ¡Atrás! ¡Pinkerer! ¡Pinkerer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Para! ¿Crees que soy un imbécil? ¿Te interesa oír esto? ¡En serio! ¡Atrás! ¡Spiderman! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Que el barco esté bien! ¡El lucho sea atrás! ¿Por qué inventaría las ruedas de la moto? ¡Pinkerer! ¡Dame una buena razón para no acabar contigo! ¡Mi madre estaría decepcionada! ¿Miles? Podemos... ¡Los de la azotea! ¡Alto! ¡Eso podría haber salido mejor! ¡Se ha roto una costilla! ¡O tres! ¿Eh? ¿Cómo ha ido con Finn? No, muy bien. ¿Sigues en mi casa? No, estoy en la mía. Mis padres vuelven la semana que vienen. Pensé en limpiar. Pero puedo volver. No, no pasa nada. Luego te llamo. ¿Y ahora qué? No, no pasa nada. 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 Gracias.